Yo te amaba y vivía para ti Que me creías no era verdad Que tú me amas solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar ¿Cómo te hice? ¿Llorar? A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque el bien no debía A mí me tocó llorar ¡Sola, suena, 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 suena!